La escritura es un medio poco popular que ayuda a ampliar las posibilidades de crecimiento personal. Se expresan pensamientos de creatividad y singularidad. Por ello existen plataformas virtuales para buscar que las nuevas generaciones se interesen en la práctica de la disciplina. Una de ellas es Compañero de Viaje, desarrollada por el Consejo Nacional de Fomento a la Educación. Hacer que los niños y las niñas que están en esas comunidades tengan acceso a materiales de la más alta calidad. Nuestros niños y niñas, si bien es cierto, están en comunidades marginadas y tienen muchas carencias sociales, también es que en el CONAFE encuentran espacios de expresión muy, muy importantes para desarrollarse plenamente. A través de la Secretaría de Educación Pública se creó la plataforma que incluye información de autores, las obras, el estilo y el contexto en que fueron escritas para inspirar a niños a que realicen sus propios textos. Entre el menú más importante... Está la sección de foros de debate donde puedes convivir con diferentes escritores a nivel nacional. Tutores de educación comunitaria pertenecientes a CONAFE, a final de cada ciclo escolar publican en Compañeros de Viaje, una recopilación de experiencias para los interesados en fomentar la escritura. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.